Bien, les prevenían ustedes, con ustedes, Dive Team! Hay que colocarlo en modo avión, profe, entonces se vuelven a colocar en la posición inicial y les van a juzgar donde iban, si profe, la experiencia Estoy aprendiendo mucho butgemos Y delTON Dive Team! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ahora con ustedes, don Ramón, él les va a explicar acerca de su presentación. Entonces don Ramón va a hablar.